El gobierno y la oposición en Nicaragua intentan reanudar el diálogo tras intensas semanas de enfrentamientos y protestas. El pueblo insiste en la dimisión de Daniel Ortega. Isabel Cuervo informa. Luego de que el gobierno de Daniel Ortega se negara a dialogar sobre la petición del pueblo de adelantar elecciones presidenciales, se rompió el diálogo. Ortega en el poder desde 2007 gobernaría hasta 2021, pero el pueblo insiste en su salida. Justicia y democratización. Queremos la salida de Ortega y queremos la salida de todos aquellos que han sido cómplices en los asesinatos. Después de semanas de violentas protestas que han dejado más de 87 muertos y 900 heridos, grupos de derechos humanos denuncian el uso de la fuerza en contra de la población. Los están matando como perros, los están persiguiendo, los están atacando. Y yo fui testiga de esa detención arbitraria, de cómo los tomaban y los golpeaban con las ACAS 47 y los subían en vehículos no identificados. Ahora gobierno, sociedad civil y empresarios quieren reanudar el diálogo que ha estado mediado por la iglesia. El tema, la democratización del país. Que entreguen el poder y nos permitan tener elecciones libres, nos permitan tener libertad. En medio de fuertes enfrentamientos entre estudiantes, fuerzas de choque y antimotines, se espera acordar la fecha de diálogo. Presidente Ortega, aunque usted nos limite, nos persiga, nos reprima, nosotros vamos a seguir en las calles. Grupos armados disparan, persiguen, secuestran o atacan tanto a opositores como a sedes de entidades públicas desde el pasado 18 de abril. Y hacemos un llamado a los grupos paraestatales para que pongan fin a la represión y entreguen sus armas y se entreguen ante la justicia por las graves atrocidades que han cometido en contra de la población civil. Panorama desolador que la población debe enfrentar y en donde deben seguir viviendo. Ministerio Público, Procuraduría, calles y casas destruidas, al igual que la confianza del pueblo nicaragüense. Isabel Cuervo, Martín Noticias.